Yendo de allí, el técnico Bolillo Gómez no es propiamente Jesús para hacer milagros. Tiene un equipo muy livianito y habrá quienes en esta mesa pedirán la cabeza de Bolillo Gómez. Yo no la pido porque él es el menos responsable. La prueba está en que hoy, hoy, a la salida del estadio, cuando yo con el Che García estaba ahí saliendo del estadio, me encontré con que la gente no pedía ni la salida de Bolillo Gómez, ni pedía la salida de jugadores, pedían era la salida del presidente. Oh, paradoja, porque casi siempre cuando no se dan los resultados, la gente pide la salida del técnico. Pero en este caso, como el técnico acaba de llegar, entonces no se puede pedir la cabeza del técnico. Es más, Hernan Darío el Bolillo Gómez, que es hincha independiente de Medellín, goza de tan buena aceptación que los hinchas, a los hinchas les da pena. Hoy, la mayoría de hinchas que me abordaron ahí a la salida del estadio decían, hombre, qué pena con Bolillo Gómez tener tan poco equipo para tanto técnico. Entonces, yo creo que con eso está dicho todo el apoyo al señor Hernan Darío Gómez. Y no se puede comparar lo que pasa hoy con Independiente Medellín, metiéndolo en la bolsa del otro equipo, porque es que el otro equipo lo contrató todo, como 20 millones de dólares se gastaron. No, 10 millones. A 10 millones de dólares. Bueno, de todas maneras, se gastaron muchos millones de dólares, mientras que Medellín no gastó un mango. Así de simple. Para acoger una palabra del lunfardo argentino, no gastó un mango independiente de Medellín, en cambio el otro equipo gastó 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Y entonces, Medellín está en su hábitat natural en este campeonato perder. El que no podía perder era el otro equipo. Yo no sé por qué el señor está justificando la derrota en la ciudad de Cúcuta. Y sigan creyendo ese cuento a algún periodista argentino que dijo que equipo que quisiera ganar la Copa Libertadores tenía que olvidarse del campeonato. Créanle eso y verá cómo también se van cayendo allí en el campeonato. Cómo se van cayendo allí en el campeonato. Y a lo mejor se queden sin el pan y sin el queso, como dirían algunos. Nos iremos para la vez. Pero este argentino no es el Che García. No, no, no. Es un paisano de él. No, es un paisano de él que le vendió la idea. Vende humo. Que le vendió la idea al señor Sáchez Escobar. Sáchez Escobar está convencido de eso. Que el señor tiene la razón y por eso la nómina la guarda para la Copa Libertadores. Algo que tampoco ha dicho el señor que tengo aquí al lado. Mire, Nacional tiene todo el tiempo de recuperación. Jugaba hoy en Cúcuta. Mañana descansados se iban para Argentina. Llegan el martes en la mañana. El partido es el día jueves. Tienen todo el descanso del mundo. Pero aquí a los jugadores los tratan como reyes. Mientras que en Europa juegan martes, juegan miércoles, juegan jueves, juegan sábado. Y esos no son jugadores del otro mundo. Son jugadores de dos piernas igual que cualquiera. Pero bueno, aquí justificamos todo. A propósito del partido, el jueves estaremos transmitiendo desde el estadio de las Malvinas en Argentina. Allí estaremos con el Che García Rucó, si Dios lo permite. Estaremos transmitiendo el próximo jueves para la Zeta de Todelar y para Radio Super en AM y en FM. Estaremos emitiendo la señal en vivo y en directo. Los hinchas del Medellín escriban qué camiseta, de qué jugador se la quieren ganar. Nosotros la conseguimos. Solamente díganos de qué equipo la quieren ganar. Y listo, Calisto. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida hasta ahora a Luis César García y Che García Rucó. Buenas noches, agarrasador, compañeros, televidentes y arnautas. Sí, volvió a perder Medellín. Y Medellín no jugó mal. Para ser honestos, no jugó mal. Lo dijo el técnico que ni equidad superó a Medellín, ni Medellín superó a la equidad en el desarrollo del partido. Naturalmente, en el resultado siga, no equidad 1 a 0. Cuando Medellín está haciendo mejor las cosas, con las limitantes que tiene, porque recuerdo que el señor Bolillo se llama Hernán Darío Gómez, que no se llama ni David Copperfield, ni Fumanchú, ni Mandrake. El señor no es mago, el señor es técnico de fútbol. Y tiene un equipo que tiene limitaciones y que, indudablemente, las ideas que le quiere plasmar el técnico, es posible que los jugadores la entiendan. Pero no están en capacidad todavía de meterlas o de ponerlas en práctica en el terreno del juego. De cualquier modo, es realmente preocupante que Medellín siga perdiendo. Y hay una cantidad de jugadores que están en la lista que no juegan. Entonces uno se pregunta, John Hernández, el muchacho Valdés, ese joven volante de marca Jonathan Villa. Entonces uno se pregunta, listo, está bien, ¿y cuál es la alternativa? Lo acaba de decir Gustavo, Dani Santuña no estaba ni en el banco hoy. Entonces, si el partido se te pone en contra como se te puso hoy, o no funciona el equipo como vos querés, ¿a dónde manoteas? ¿Cuál es la alternativa que tenés? Eso por un lado. Y después, vuelvo y repito lo que acabo de decir, es Hernán Darío Gómez, no es Fumanchú, no es Mandrake, no es David Copperfield. Y en el caso de Nacional, hoy tenía el partido tranquilamente ganado en el primer tiempo, un muy buen primer tiempo hizo Nacional en Cúcuta. En el segundo tiempo coincido con Luciano, o el equipo se quedó sin piernas, o el equipo se deslindó en la responsabilidad. Y ojo que Armani fue figura fundamental para que no recibiera más goles ante un Cúcuta que estaba apretado por la situación económica, por la presión de su gente, por la presión que ejerce la prensa en la frontera. Y sin embargo, con un cabezazo de Falucho Herrera, pudo ganar el partido. Muy bien por Envigado, calladito, Pedro, calladito. El equipo gana, gana, ya van 26 partidos del local, que Envigado no pierde, e Itagüí tropezó y no pudo en Barranquilla. Bueno, señor, estamos en el superdebate, y seguimos entregando la camiseta de las Águilas, que perdieron las Águilas. Pero le cuento, creo que fue Mr. Bean el que pitó allá, ya le ha pitado ayer, le pitó el partido anterior, y paradójicamente y conciencialmente pierde el equipo de las Águilas. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Buena pregunta para el análisis. Tenemos la camiseta de las Águilas Doradas. Usted nos dice de qué jugador, de Clay, de Alzate, de qué jugador quiere la camiseta. Nosotros la vamos a entregar, le vamos a obsequiar la camiseta a los que escriban al superdebate arroba rapagol.com A ver si mostramos la camiseta. Es esta la camiseta, muy bien. Escriban. En la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a don Augusto Veloza, el cirujano del comentario. Don Rafa, con el compañero salivientes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Indudablemente quiero empezar por el rival hoy del Medellín. Estoy de acuerdo con Lucio, un señor equipo, muy compacto, con un señor técnico. Hoy se echaron elogios en super, en la transmisión y en la Z, antes del compromiso en el camerino, estuvo Bolillo, estuvo Alexis, vos sos mi maestro, vos sos el mejor, vos me copiaste todo, etcétera, etcétera. Y realmente le demostró un equipo con un biotipo espectacular, un equipo que gana el mano a mano, el duelo a duelo, con esa potencia de jugadores gana. Pero también, ojo que hay que referirse también al árbitro Pontoni. Un Samario que realmente comenzó a tarjetearle al Medellín. En toda la columna vertebral se la sacó amarilla en el primer tiempo. A Leiton, a Choronta, a Julián, a Mena, a Alex, a Alex, etcétera, etcétera. Y por supuesto, iba minando un poquito esa potencia en la vehemencia, en la marca, la gente del Medellín. Un Medellín que me parece jugó bien hasta Alex, del arquero, del sistema defensivo, Choronta, Alex. De ahí para arriba no respondió Jonathan Estrada, no respondió Trellen, no respondió Pardo. Y el pelado John Mena, después de la amarilla, se bajó, se abajoneó psicológicamente, no pudo. Lo sacan, su reemplazante Javier Calle tampoco. Así pues que siete jugadores hoy le respondieron al Medellín, pero cuatro no. Y así es muy complicado para el Bolillo poder colocarle el pecho a la brisa ante esta situación. Pero estoy de acuerdo con Bolillo. De los tres partidos que ha jugado Medellín, bajo mi dirección técnica, contra Santa Fe, contra Huila y contra Equidad. Este es el mejor compromiso del Medellín. Yo sé que la gente no alcanza a percibir el cambio positivo del Medellín. Se va dolida la gente del Medellín del estadio. Va pensando en la reclasificación, en el descenso, en la promoción, etcétera, etcétera. Pero bueno, dice Bolillo una cosa muy cierta, Rafa. Ojo, Sarmiento con el Envigado lleva dos años de trabajo, dos años y medio de trabajo. El profesor Alexis García, aquí el maestro, lleva siete años de trabajo continuo con el conjunto de la equidad. Yo creo que en un año, por supuesto no voy a dejar de ascender el equipo, a eso aspiramos, a tratar de luchar y reforzarnos en el segundo semestre. Pero de aquí a un año está ya plasmado un ciento por ciento la característica de Bolillo como técnico en el Medellín, Rafa. Bueno, es cierto que lleva siete años, pero este equipo tiene muchas variantes. Le sacan dos o tres jugadores caras. Pero Rafa es muy inteligente para elegir a la hora de reforzar. Ustedes son muy inteligentes para justificar que es diferente. Oiga pues, oiga pues que en un año Bolillo tiene a Medellín jugando como el Barcelona en un año. No como Barcelona, no. No pide sino un añito nada más. Y se lo van a dar seguramente, tan queridos hombres. Y aquí justifican todo en este panel. Yo se los dije antes de empezar que lo que iba a pasar aquí. No, no pasa nada, tranquilos. Pero antes de un año pueden pasar muchas cosas, mi querido. Bueno, tenemos la camiseta del Envigado. Escriban de qué jugador, de Neider, de quién se quieren ganar la camiseta del Envigado, del triciclo cordo. Aquí se la entregamos. El superdebate, arroba rafagol.com Hoy cuando Medellín tenía la equidad listo, ya lo tenía para la foto, para el gol y en ese momento calle solo, solo, estaba más solo que Adán el Día de la Madre, se comió el gol. Y como el que no hace los goles los ve hacer, inmediatamente se atraganta el gol, viene la reposta de la equidad y tenga a los 30 segundos de haberla dilapidado, de haber perdido ese gol, le hacen la anotación a Independiente Medellín. En la mesa del debate le damos la bienvenida al gitano, Hernando Enrique Aguilar. Gitano, buenas noches. Buenas noches, mi querido Rafi. Buenas noches para todos los amigos que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Parece que no es el equipo deportivo Independiente Medellín, sino el bolillo, el tema de discusión. El bolillo, yo creo, mis queridos amigos, no necesita de tanta lamborería, para ser claro, y me van a disculpar. Él sabe a qué se sometió cuando se hizo cargo de este equipo de mostados, por tanta gente que ya lo tenían calificado como un equipo de la B. Él sabe lo que tiene que hacer exactamente con los muchachos que tiene. Jugó hoy un partido que en el concepto general, creo, fue agradable. Jugó con uno de los equipos más representativos del fútbol en Colombia, con un equipo estructurado, con un técnico que sabe su trabajo, y con un muchacho de un biotipo que parece los trotamundos de Garlin. Y estos muchachitos que tiene el Deportivo Independiente Medellín, por decir algo así, sin embargo fueron al choque e hicieron un buen partido, que perdieron por un gol. Por un gol. El equipo del bolillo. Entonces yo no sé por qué el desespero, por qué tanto incomodo, cuando vemos que está jugando con unos equipos que están en primeras líneas del torneo, y que el Deportivo Independiente Medellín está haciendo lo imposible por darle un poquito de alegría a sus hinchas. Pero hay mucho lloriqueo en el camino. Yo creo que, como lo están diciendo, los que esperanzas tienen reales en el equipo, el equipo va a salir adelante y les va a tapar la boca a muchos de sus denigradores hoy por hoy. Bueno, muy bien. Y a esta hora nos vamos a refrescar con el yogur con Benicol de Colanta. Mírenlo, aquí tengo el yogur que nos ha llegado aquí de Benicol. ¿Puede contribuir a bajarle el colesterol junto al estilo de vida saludable que usted lleva, don Luciano? El colesterol es un factor de riesgo cardiovascular y debe controlarse. Hágalo con yogur Colanta con Benicol. Este Benicol fue descubierto en Finlandia y está respaldado por más de 65 estudios clínicos a nivel mundial que demuestran su efectividad reduciendo el colesterol. El yogur con Benicol es elaborado con leche semidescremada y sin azúcar. Por eso, señores, es único en Colombia y elaborado con leche pura, Colanta. Porque Colanta sabe más y este es mi yogur para librarme del colesterol. ¡Qué barbaridad! Bueno, la verdad es que, porque Medellín, hola, sí, es que Medellín tenía ya, listo, tenía la que ya para la foto. Hacía mejor las cosas en el segundo tiempo y precisamente, lamentablemente, llegó el gol con el que perdió el partido. Por parte de un jugador que acaba de ingresar, entre otras cosas, ¡guazá! El fútbol no paga aproximaciones, paga goles. Así de simplecito es. Pero yo se lo dije a ustedes y escucharon, pues. No, no hay problema, un año. Sachi Escobar no tiene ni media hora en Nacional. Sachi Escobar no tiene ni media hora en Nacional. Y un técnico serio no puede tomarse media hora en su equipo de fútbol. Con la ventaja que Nacional tiene menos problemas que el Deportivo Independiente Medellín. Y sí se gastó mil millones de dólares, porque se los puede gastar. Pero Sachi Escobar no tiene disculpas ni tiempo con la Nacional. Pero ahora con el cuento que Medellín no invirtió, tranquilos, ganó equidad y ganó bien. O van a discutir la victoria de equidad hoy. ¿Qué van a discutir la victoria de equidad? Ganó bien, infranqueable en zona defensiva. Y un contragolpe voraz que acabó en el gol que le dio la victoria. ¿Desde qué estamos hablando? Y ahora van a decir que no, que el bolillo, y el bolillo, y el bolillo. Yo sí, Hernán es extraordinario técnico. Pero es que el problema no es solamente de Osorio Ciro o de Fernando Jiménez. Es un problema de todos, incluyendo el cuerpo técnico del Medellín. Bueno, uno escucha cosas como distraer lo que pasa en su casa, donde se contrataron 15 jugadores y allá está prohibido perder. Allá está prohibido perder, porque se contrataron 15 jugadores. ¿Y a qué costo? ¿A qué costo? En cambio, en cambio, en Independiente Medellín es un equipo en formación. Eso no se le puede olvidar a nadie. Es un equipo en formación y por eso a bolillo hay que darle el tiempo y en el segundo campeonato darle las herramientas. Porque en ese momento él no tiene herramientas suficientes para sacar el equipo adelante, porque él, para hacer milagros, el único que hacía milagros era Jesús. O sea que Medellín sí puede perder, Medellín sí puede perder, tranquilos, lo acaban de decir, Nacional tiene prohibido perder, eso es cierto. Pero es que, o sea que Medellín sí puede perder, tranquilos, sigan perdiendo. No hay problema de nada, Medellín puede perder.